Mañana en tal apertura formal el señor gobernador con el discurso, calculo que hará el raconto de lo realizado en este último año y proyectará o comentará lo que pretende realizar este año que queda, que es el último año de la gestión, como decías, y es el último año en mi caso como diputado, ya que yo tuve un periodo más corto porque solamente dos años, así que esperando un año donde trataremos de que más allá de las incumbencias políticas y electorales que vamos a tener y que obviamente los años electorales son particulares, la dinámica es particular, bueno, tratar de seguir respetando el trabajo y de acá hacer lo mejor que se pueda y tratar de sacar las leyes o las normas que podamos como para siempre cada norma, para mejorar la situación y en el fin último de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, así que con esa responsabilidad y esperando. No sé cómo vendrá el año, cuando hay años electorales, muchas veces por ahí no se tratan temas tan de fondo porque ahí los intereses son más marcados entre los distintos sectores, pero bueno, veremos cómo viene el año, con buenas expectativas. Yo creo que ha pasado la tormenta, por decirlo de alguna manera, todos nos recordamos lo que fue hace 2, 3, 4 años, donde atravesamos una situación crítica, desde el no pago de sueldo, un montón de conflictos que todos ya sabemos, creo que se han acomodado los melones, como se suele decir, creo que estamos atravesando una situación más tranquila, en un contexto nacional y hasta regional y mundial complejo, donde las economías están bastante complejas todos, pero bueno, por lo menos vamos a atravesar un año tranquilo, donde las cuestiones esenciales y básicas del Estado van a estar cubiertas y resueltas, y bueno, creo que va a ser un año así, va a ser el año del gobernador.